La cuarta sesión del taller prensa escuela se desarrolló el pasado viernes 26 de agosto en las instalaciones de la UPB. En esta oportunidad, los estudiantes y las talleristas se concentraron en seleccionar y describir las características de un personaje importante en sus vidas, a partir de algunos de los elementos que construyen una narración, lugares, olores, intereses, sabores y colores. Mateo Osorio, estudiante del grado octavo del Colegio Colombo Británico, comentó algunos de los aprendizajes que ha adquirido en estas cuatro sesiones del taller. Bueno, en estas cuatro sesiones del taller de prensa escuela he aprendido más que todo a la hora de cómo redactar un texto, de qué debe tener ese texto y además de cómo plasmar mis ideas en un texto o en una narración. Wendy Moná, tallerista de prensa escuela, destacó cómo las temáticas del programa han servido para que los jóvenes puedan enriquecer sus capacidades narrativas. Bueno, yo creo que algo que intentamos resaltar mucho dentro de los talleres es que todos tenemos algo valioso de ser contado. En nuestro contexto inmediato puede ser escuela, en el barrio o en el hogar, todos tenemos cosas que son valiosas de ser contadas y le podemos dar riqueza a través de las descripciones, de los personajes, de las historias. Entonces creo que a nosotros resaltar cómo ellos también pueden tener vocería para hablar por su contexto, por su comunidad y cómo pueden enriquecer esto para que sea del interés de otros talleristas como la comunidad en general. Ellos se sienten muy motivados y también les gusta mucho desarrollar esta clase de narraciones. Para prensa escuela es importante propiciar este tipo de espacios que permiten que los jóvenes fortalezcan su interés por la lectura y por la narración de sus propias realidades. Gracias. Gracias.